Si yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Y ahí me toca estar con unos niños muy guapos, Ciencio Epa, dímelo, saludos, ¿cómo están mi gente? ¿Cómo están? Muy bien, emocionado de poder estar aquí otra vez en México Oigan, ¿y traen este regalito? Regalaza Pues sí, nuestro álbum Ciencio Espero que les guste mucho, está en todas las plataformas y tales Junto con solo yo ¿Qué nuevo tenemos aquí? Bueno, tenemos obviamente mucha música nueva Tenemos dos canciones que estuvimos componiendo nosotros Así que eso es algo nuevo para nosotros Dar un paso ahí en la composición y espero que lo disfruten Oigan, ¿novias? Nada, estamos todos solteros, solterones Ay, claro que no ¿No? ¿Tú crees que no? Yo creo que no ¿Tú crees que no? Bueno, pues lo que tú digas Si tú crees que no, pues no ¿Tú? Ah, no Ay, ahora resulta que ninguno tiene novia No, 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 no Estamos solteritos y en busca de novia Es que con todo esto que está pasando con nosotros Imagínate estar con una novia Es un compromiso súper grande Dedicarle tanto tiempo Que nosotros ni tenemos tiempo para nosotros mismos Imagínate eso ¿Cómo se necesita una mujer para ser su novia? Linda, súper, que tenga un futuro, que tenga planes para tener un futuro Que nos apoye en nuestra carrera y que entienda ¿Creen que va a entender, que se encuentre en alguien que les va a entender que las niñas llegan y les avientan los brasieres, los calzones? Ojalá, ojalá nos encontremos allí ¿Qué nos hagan? Sí Pues ojalá que sí ¿Qué les dicen las niñas? Pues a veces dicen, digo, él dijo, pero yo voy a ser más específico A veces nos dicen que sí, oh, háganos un hijo Cosas así bonitas ¿Ves? Que son románticas Que llegan Que llegan Que llegan, pues son profundas Nos escapamos y contigo yo me escondo Y es que tú sabes que conmigo lo disfruta Siguiente Siguiente